Mi querida Silvia Jarina, hoy 30 de junio de 2018, un paso más vamos a dar en este camino que hace 8 años juntos comenzamos. Por eso desde el corazón te dedico a esta canción. DJ RC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 8 largos años han pasado y aquí estamos tú y yo, Santo Coco Kuzanaguchi, ¿quién lo diría? Ese que con una llamada comenzó, casualidad yo diría que no, amor real yo diría que sí, mientras yo siga vivo tienes un ángel que siempre cuidará de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!